Bajo el puñal del invierno Murió en los campos la tarde Con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle Con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle Rezos en la noche blanca Tania en las arpas del aire Mientras le nacen violines a los álamos del valle Mientras le nacen violines Zamba de la luna a rezarle Baila la noche en las calles Con su pañuelo de esquinas Y su ademán de saudades Se emponchan de grises nieblas Los verdes cañaperales Y caminan los caminos con una escolta de azares Y caminan los caminos con una escolta de azares La noche llena de arpegios La copa de los nogales El tamboril de la luna cuelga su copla en el aire El tamboril de la luna cuelga su copla en el aire Zamba de la luna llena Baila la noche en las calles Con su pañuelo de esquinas Y su ademán de saudades Mi corazón bate palmas Con las manos de mi sangre Mientras cansada la luna Se duerme sobre los valles De la luna cuelga su copla en las calles